Este sábado se celebró el sexto Trialón de Tarazona y el Moncayo. Fue nuevamente clasificatorio para el Campeonato Nacional de Trialón en modalidad olímpica. El número de inscritos a la prueba por tercer año consecutivo, sede del Campeonato de Aragón, alcanzó en esta edición los 160 participantes. La competición, organizada por el Club de Atletismo Tarazona con el patrocinio del Ayuntamiento de Tarazona y la comarca de Tarazona y el Moncayo, fue todo un éxito. Desde el momento todo transcurre con normalidad, con algunos imprevistos en la zona de inscripciones que finalmente se han podido resolver. Y aquí tenemos los 188 corredores que finalmente han tomado la salida ya dentro del agua, dentro del pantano del Val, que hoy, como veis, hay poquita agua, pero con las condiciones óptimas para poder desarrollar el primer segmento, el de natación, el de 1.500 metros en el agua, donde tendrán que afrontar dos vueltas a las tres huellas que hemos colocado. Hablamos por la repercusión que ha tenido esta prueba, la repercusión que ha tenido la ciudad, la comarca, y la repercusión que ha tenido el club de atletismo. ¿Se ha hecho ver? La gente de fuera te hablaba, te decía, ¿valoraban esta prueba? Bueno, de hecho, y como referencia a nivel regional, llevamos dos años consecutivos considerándonos la mejor prueba de trialdón de Aragón. Votación efectuada por los mismos clubes aragoneses. Con lo cual, eso nos hace sentirnos muy orgullosos, nos hace sentirnos satisfechos de la labor que desempeñamos en la organización de esta prueba, que, como dices, se está convirtiendo día a día en una prueba emblemática dentro de la Federación Aragonesa. Sé que no te quieres olvidar de toda la gente que colabora, no solamente dentro del club, a la hora de colocar una pica, sino también a toda esa gente que da soporte médico, que da soporte de seguridad. Sí, estamos hablando de, nada más y nada menos, casi el mismo número de voluntarios que de participantes tenemos en el día de hoy. Tenemos un listado que hemos emitido un formulario al cual se podía apuntar todo el mundo que lo desease, fuera del club o no. Ese formulario hemos llegado a 160 inscritos. Luego tenemos que añadir a los propios voluntarios de las localidades por donde transcurre la prueba litónica o Santa Cruz, aquí en Los Fallos, en San Martín, los voluntarios de la Protección Civil, los voluntarios que tienen aquí la dotación de los bomberos, Cruz Roja. O sea, es un movimiento humano increíble para este evento que estamos muy orgullosos de hacerlo. O sea, lo hacemos con muchísimo gusto y sobre todo para dar una buena imagen de nuestro club, de la carrera y de Tarazona y su comarca. La última, ¿cómo era el rostro de los participantes locales antes de entregarse a la web? ¿Los has visto? Que sé que los has visto. Pues tenían su punto de nervios, de tensión, porque están en casa, quieren hacerlo bien, conocen perfectamente el recorrido y tienen ganas de correr dentro de casa. Decíamos el otro día en la rueda de prensa, tenemos un club que ha nacido a raíz de esta prueba. Queremos realzar esta prueba, estamos haciendo todo el esfuerzo para mantener una categoría nacional, para que vengan corredores de calidad a Tarazona, que disfruten de nuestro entorno. Y eso se consigue con corredores, con triatletas de Tarazona que participen y manteniendo esta prueba. ¿Con ganas de arrancar el siguiente edición? Primero terminaremos esta, Javier. Primero hay que terminar esta. Veremos cuáles son los resultados, pero con este maravilloso equipo que tengo el honor de liderar, seguramente pensaremos en una próxima edición. El progreso que ha registrado la prueba en los últimos años, en los que se ha convertido en referencia a nivel nacional, quedó demostrado. Y el cambio de fecha respecto a ediciones anteriores tuvo su origen precisamente en la voluntad de la organización de mantenerse como prueba clasificatoria para el Campeonato de España. ¡Gracias!